que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4160 Superastro Sol para este lunes 31 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo, ganadores atentos, el número es 4, 6, 4, 0. El signo es acuario, verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 4, 6, 4, 0, acuario, 46, 40, signo acuario, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario de la página Superastro. Gracias.